Muy buenos días querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque la ministra del ambiente Sade Fritzi ha vuelto al ruedo en su top de burradas semanales. Hagamos repaso, primero se reunió con los monjes de la orden del país de Cailasa, un país inexistente, el pasado 1 de marzo del 2024 en el encuentro. El encuentro ocurrió dentro del marco de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la jeta y sin vaselina, la cojudiaron bonito a la palanqueada por Novoa. En segundo orden, dijo que el río Garrapata tiene 15.000 kilómetros y el río Chone 9.000 kilómetros en Manaví. Ya para rematar, acaba de decir que la Amazonía ecuatoriana es un país y que ella lo va a repotenciar en su borrada e ignorancia, tuvo que ser corregida por su propio asesor, quien le sopló en la oreja, en voz baja, como para que nadie se dé cuenta de que es una completa e ignorante, que no sabe ni en qué país vive. Seguramente, lo más curioso es que al parecer le cuesta mucho trabajo mental saber que la Amazonía es parte del territorio ecuatoriano. No, un error lo comete cualquiera, pero hay errores ridículos que caen en la viciosidad. Tanto le costaba escribir en internet si la Amazonía forma parte del Ecuador o no. Será que en su vida ha utilizado el internet para algo más que tomarse una selfie y subirla a redes sociales. Nada sorprendente de los ministros de Novoa. Ya son gajes del oficio, de los ilustres, buenos para nada. La Amazonía sea un país, la Amazonía sea un país, sea un, perdón, sea una región, sea una región que la población por fin vea estos recursos y haya desarrollo en la población básicamente es lo que quiero decir. Me disculpe, o sea, mi fuerte es gestor de proyectos, entonces aquí, como dijo el señor asambleísta Ayudovar, nosotros somos menos politiqueros, más en territorio, más en acción, entonces nos medimos por resucitación. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico!